Hola, soy Alexa Guzmán, bienvenidos al primer avance de este día viernes. Este fin de semana inicia la segunda vuelta del torneo Apertura 2016. Alianza recibirá a Paz Aquina en el Estadio Cuscatlán. Además, hablan en conferencia de prensa directivos de Santa Tecla acerca de la sanción que será impuesta al presidente de la Liga de Primera División. Esto y más en el PLOS 9.30 PM. Puedes estar en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales en Facebook Fanáticos con el signo más, en Twitter arroba Fanáticos 21 y en Instagram arroba Fanáticos 21.